Cogemos la comunidad autónoma con una situación. Nuestra máxima ha sido recuperar y salir de la crisis todos juntos con los servicios públicos esenciales más fuertes y más dotados económicamente que nunca. Y en esta primera etapa de la legislatura nos hemos centrado en hacer lo estructuralmente necesario para garantizar que en los próximos años tenemos las herramientas fundamentales para seguir creciendo, para seguir generando empleo, para poder seguir fortaleciendo nuestros servicios públicos. Y eso se ha podido hacer por varias cuestiones. La primera de ellas, porque la comunidad autónoma canaria es una comunidad autónoma solvente. El esfuerzo que ha hecho nuestra comunidad autónoma a lo largo de toda la crisis nos ha situado en el 2016 en un déficit del 0,33, cuando la media de las comunidades autónomas es del 0,82. El autorizado por el Ministerio es del 0,7. Y nos ha situado la comunidad autónoma menos endeudada de todo el panorama nacional. La deuda per cápita de un canario es de 3.278 euros, la media de España es de 5.676, y por ejemplo la de un catalán supera los 9.000 euros de deuda. Tenemos la menor deuda per cápita de todas las comunidades autónomas. Y en peso relativo respecto al Producto Interior Bruto somos la tercera. Estamos en la media de España es del 24,8 y Canarias está en el 16%. Es decir, el sacrificio de todos los canarios a lo largo de la crisis y, consecuentemente, cómo se han resentido los servicios públicos básicos y esenciales es lo que nos está permitiendo ahora, en esta etapa, crecer, generar más empleo que la media de España y tener mejores expectativas de crecimiento y mejor garantía de futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. La AIREF nos sitúa en un 3,7% de crecimiento interanual, el ISTAC en un 3,14 y las previsiones del BBVA Research y del CEPRED nos sitúan por encima de la media de España. España va a crecer en torno a un 3% y si seguimos las recomendaciones del BBVA Research creceremos nosotros en un 3,5 y si seguimos las reindicaciones del CEPRED en un 3,2. Tengo que decir que generalmente acierta más el BBVA que el CEPRED. Todo eso son expectativas. Expectativas y dirán, ¿para qué? Pues para el círculo vicioso de la economía. Si crecemos económicamente se genera empleo. Cogimos la comunidad autónoma con 248.223 parados. En junio del 2017 estamos en 220.079. Es decir, casi 30.000 parados menos. Pero si vamos, porque este es un fenómeno que se da en economía, a los afiliados a la seguridad social, cogimos la comunidad autónoma con 693.214 afiliados a la seguridad social y en junio del 2017 tenemos 760.214. Con lo cual 70.000 afiliados más a la seguridad social. Se crea más empleo que la medida de España, pero bajamos en este caso el desempleo a menor ritmo porque se produce el efecto de apuntarte al desempleo. Más afiliados, más dados de alta a la seguridad social, más autónomos, más empleo, implica más consumo. Hemos cogido dos indicadores, pueden ser muchos, que es el de la matriculación de vehículos y el de índice de ventas minoristas y vemos cómo la gráfica es evidente. Estamos creciendo en ambos por encima de la media de España. Si hay más consumo, hay más recaudación. Y si hay más recaudación, y aquí estamos hablando de la recaudación de los tributos, en este caso Canario, que se han incrementado desde que tomó posesión este gobierno hasta la actualidad en 140 millones de euros, eso al final son más recursos de las administraciones públicas para, en este caso, mejorar los servicios públicos. Y es importante y me gustaría recalcar esta idea. Al final, el estado de bienestar se financia con los recursos que todos ponemos. La comunidad autónoma de España no tiene minas de oro, ni de diamantes, ni de ningún tipo. Con lo cual, nosotros financiamos nuestro estado de bienestar básicamente con lo que recaudamos de la actividad económica. Por eso es tan importante que haya actividad económica, por eso es tan importante que haya crecimiento, que es importante que haya empleo, porque es IRPF, es el IJIC, es el Impuesto de Sociedad. Todo eso permite nutrir a las administraciones públicas canarias de los suficientes ingresos como para poder tener los mejores servicios públicos que, en este caso, podemos tener con los recursos, al final, que recaudamos. Eso es absolutamente necesario para, insisto, tras ocho años de dura crisis donde lo que ha habido es recorte, presión, en definitiva, sobre el estado de bienestar, lo que ha generado más desigualdad, en este caso, dentro de Canarias, solo lo podemos compensar con dos vías. Con el empleo, y todavía el empleo no es de la calidad ni de la retribución que a nosotros nos gustaría, pero se está generando empleo. Y segundo, con los impuestos que recaudamos y que distribuimos a través de la sanidad, educación y los servicios sociales. En eso, esa fue la máxima con que este Gobierno tomó posición, la que seguimos manteniendo, y ahora, con todos estos instrumentos que hemos puesto en marcha, los próximos dos años, el Gobierno de Canarias se va a centrar específicamente en los servicios públicos básicos y esenciales, que es, en definitiva, generar una sociedad con más oportunidades, más justa y más solidaria para todos los que vivimos en Canarias.